Para ser honesto, es la tercera vez que trato de escribir un guion hablando sobre Star Wars Resistance. La tercera serie animada de la saga creada por The Filoni, que por alguna razón no pudo gozar del éxito de sus predecesoras, o al menos en lo que se refiere al cariño del público en general. Y con suerte no llegué a hacer un video con mis borradores previos, porque más que un análisis era una burla hacia ese producto, pero partiendo de un desconocimiento de la obra y prejuicios sobre la misma en base a lo que yo percibía como un diseño infantil y poco inspirado. Tampoco es que fueran pocas las personas que se me acercaban con comentarios negativos para la serie, aún antes de estrenarse, comparándola con otras obras como la serie animada de Hot Wheels. Y para colmo, las declaraciones oficiales de los creadores tampoco es que ayudarán mucho, llegando a comparar Resistance con la serie anime de Macross, que como sabrán por mi video de sagas de ciencia ficción favoritas, es bastante especial para mí, o al menos su contraparte americana, Robotech. Ah, Fëanor, creo que ese video no está disponible por problemas de copyright. Ah, maldita sea. Ahora con mi reciente membresía para Disney+, y habiendo visto la segunda temporada de The Mandalorian, y, no sé, Coco, ¿por qué no? Me di tiempo de ver las dos temporadas de Resistance, en parte por sugerencia a mis amigos del Templo del Kyber. ¿Es realmente una serie mala de Star Wars? Pues sí, un poco, no les voy a mentir. De entrada, definitivamente no están mis historias favoritas de Star Wars, tema del cual tengo un video, por cierto. ¿Ese video también fue dado de baja por copyright? ¡Rayos YouTube, qué quieres de mí! Resistance se desarrolla en el Colossus, una estación de reabastecimiento en el borde medio, durante los tiempos previos a lo que sería el episodio 7 de Star Wars. Al ser independiente de la Nueva República, Poe Dameron tiene la idea de enviar un espía al Colossus, uno que informa a la Resistencia sobre las actividades de la Primera Orden en ese sector de la galaxia. El elegido para el trabajo, el protagonista de la historia, sería Kasuda Siono, un joven piloto de familia adinerada que vive ilusionado por combatir del lado de la Resistencia. Kasuda es dejado en la estación bajo la protección de Jigger, un mecánico que le enseña a reparar naves para que forme parte de su cuartada como espía. Desde aquí comenzamos una serie de capítulos donde vemos a Kasuda arreglando naves, consiguiendo refacciones, pagando deudas, participando en carreras y haciendo el tonto en general. Sí, ya empezamos mal. Me aburro. Vamos a ser honestos, la palabra que puede definir mejor al personaje de Kasuda es irritante. Es claro que quiere hacerlo parecer como alguien bueno e inocente, pero termina siendo un bufón la mayor parte del tiempo. Es distraído, torpe, irresponsable, escandaloso y presumido. En general es bastante odiable. Es aún peor que Ezra Bridger. Y puede parecer que estoy exagerando mucho con el protagonista. ¿Acaso no hay otros personajes de la serie, Feanor? La respuesta es claro que sí, pero es más complicado que eso. Miren, para ilustrar esto, basta con comparar Resistance con la otra obra de su creador, Dave Filoni. ¿Por qué Rebels? Porque al igual que Resistance, Rebels tiene una sola historia a lo largo de sus temporadas. He visto comentarios donde la gente dice que el problema de Resistance es que no se le dieron más temporadas, como fue el caso de Rebels. Pero yo no lo creo así y ya verán por qué. Con tan solo comparar cuatro cosas, ven la primera temporada de cada serie. Protagonistas, Antagonistas, Tono y Tiempo Ambas series tienen protagonistas irritantes, ¿de acuerdo? Rodeados de secundarios que son mucho mejores para nuestra atención. La cuestión es que en Rebels, estos secundarios aparecen desde el primer momento del capítulo 1. Ezra tiene su relevancia. Comenzando porque es el personaje con el que conocemos a este nuevo grupo. Pero al final, Kanan, Eda, Sabine y hasta algunos villanos tienen sus propios momentos. No pocas veces dejando a Ezra al margen de la historia. En Resistance tardamos mucho en seguir a otros personajes. Y en su lugar tenemos una sobreexplotación de esto. También ambas series comienzan con un tono muy infantil. Lo menciono porque es una queja frecuente, no necesariamente es algo que tiene que ser malo. Lo entiendo como una forma de decir que se manejan temas un poco más tontorrones. En ambas series pasa, pero en Rebels el tono va cambiando desde los primeros episodios. Ya para el capítulo 5 tenemos al Inquisidor. Un antagonista en forma que representa un reto para los personajes. Y para el capítulo 13 tenemos a Tarkin, el gran villano del episodio 4. Que aparece poniendo en jaque a los protagonistas. Esta es una ventaja de que la primera temporada sea tan corta. Que no perdemos tanto tiempo con situaciones poco interesantes. En Resistance tenemos una primera temporada de 21 episodios. Donde la mitad de ellos están al mismo nivel que el capítulo de Rebels donde Ezra y Zeb tienen que buscar un melón. Todo es mucho más lento y no es sino hasta el capítulo 10, la mitad, donde aparece un villano real. Que sea interesante no lo queda nada de ver. Porque habíamos tenido desafíos antes. Pero por el tono que íbamos manejando no se sentía ninguna amenaza. Así que en comparación es normal que Rebels haya llegado a ser tan querida por muchos como lo fue de Clone Wars. Para algunos incluso más. Mientras que Resistance, pues existe. Pero bien, no voy a negar que Resistance tiene algunas virtudes propias. Claro que las tiene. De entrada, el estilo de animación me gusta mucho. Ese estilo sombreado plano siento que envejece mucho mejor que la animación 3D convencional. Es algo que se puede ver claramente por ejemplo en los videojuegos. No es novedad que esto se vea la fecha mejor que esto que salió muchos años después. También la dinámica de las carreras en torno al Coloso parece bastante prometedora. Aunque no se invierte tanto tiempo como era de esperarse al inicio. Era más bien una ilusión del tráiler. Pero cuando compiten es bastante genial. Además, los pilotos de las mismas carreras, los Ases, sí llegarían a ser relevantes en la historia. En especial Torra Dosa, mi personaje favorito de la serie. Cabe aclarar además que algunos pocos capítulos tienen la participación de Pou Dameron. Interpretado por el propio Oscar Isaac. Y en ellos, Kazuda parece mucho más soportable. Porque toma el rol de compañero y alivio cómico secundario. Que es donde su estilo de personaje puede brillar más. Centrando el protagonismo de esas historias en Pou. Así que no, no digo que la serie solo tenga defectos. Solo que sus virtudes, sus buenos momentos, son opacados por los malos. Al inicio de la primera temporada. A partir de la segunda mitad de la primera temporada, llega el giro de tuerca para la serie. En donde Resistance comienza a mostrar sus luces. La trama avanza. Las amenazas crecen. Y es el momento de spoilers. Si tienes intenciones de ver la serie, te recomiendo que dejes el video ahora. Con la confianza de que las cosas mejoran de verdad. Con la primera orden tratando progresivamente de tomar el control del Colossus. Los personajes cada vez se ven más comprometidos. Hasta que los villanos se dan a la casa de Kazuda y todos sus compañeros mecánicos. Acusándolos de espionaje y traición. Algo que realmente es verdad. Se capturan algunos. Ciertas lealtades cambian. Pero Kazuda logra escapar. Y comienza un plan para librarse de la ocupación de la primera orden. Todo esto ocurriendo durante los eventos de la película El Despertar de la Fuerza. Pues alcanzamos a ver incluso la destrucción del planeta natal de Kazuda Siono. Osnian Prime. Con esto de paso arreglando uno de los problemas argumentales que tiene el episodio 7. Porque cuando Osnian Prime era destruido. A nadie le importaba. Ahora tenemos un personaje nativo de allí. El cual acaba de perderlo todo. Una pincelada en el cuadro. CB23. ¿Qué sistema era ese? Sin tiempo para lamentaciones. Los protagonistas tratan de realizar un intento de escapar de sus enemigos. Poniendo la base en órbita. Porque el Colossus siempre fue una estación espacial. Simplemente estaba bajo el agua. Lo que justifica de paso el interés de la primera orden en ella. Ahora que sus naves necesitan tomar el control de toda la galaxia. Una vez destruida la nueva república. Aquí donde vemos como si se cumplen las declaraciones de Lucasfilm. Sobre la influencia que tiene Macross en la serie. Aunque solo sea por ciertos detalles. Como un grupo de pilotos con novato incluido. Que defienden una nave que viaja por el espacio. Escapando de sus enemigos que quieren capturarla a toda costa. No digo que Resistance trate siquiera de igualar el tratamiento que da Macross a la guerra. O la humanidad de sus personajes. Solo digo que la influencia está allí. Y al final si se nota. La segunda temporada continuaría con esta historia. El Colossus escapando de la primera orden. Mientras tratan de alcanzar la resistencia. Para ponerse a salvo. Pero sin conseguir contactarlos. Siempre están un paso atrás. Porque los vamos siguiendo durante los eventos. De la trama de las Jedi. Y luego posterior a esa película. Donde sabemos que la resistencia. Trata de reconfigurar sus fuerzas. Para un contraataque. Y el Colossus se debate ahora. Si deberían o no formar parte de la guerra abierta. Como ven. El tono ya cambió. Ya poco quedó las historias simplonas de inicio de la temporada 1. Pero para ese punto. Resistance ya había perdido el apoyo de la audiencia. Y la serie terminó por ser cancelada. Al final de la segunda temporada. Con solo 19 capítulos. Se solucionó una problemática importante. La amiga mecánica de Kazuda. Que se había unido a la primera orden. Vuelve al Colossus. Pero para nada se siente como un final satisfactorio. Bastante mal. En especial para nosotros. Porque como ya expliqué. La serie avanza al mismo ritmo que la trilogía de secuelas. Y aunque no soy partidario de creer que todo está planeado. Para conectar la serie con las películas. Si creo que perdimos la oportunidad de una tercera. O quizás una cuarta temporada. Donde se profundizaran temas. Que el episodio 9 dejó bastante sin explicar. Como el Comolando logró reunir a toda la galaxia. En favor del pequeño grupo de Poe y Finn. Al final de la película. Hubiera sido genial. Que los protagonistas de Resistance. Hubieran tenido que ver con eso. Y así la serie pudo haber contribuido. A apreciar más las secuelas. Sobre todo el episodio 9. Como The Clone Wars hizo con las precuelas. En su momento. Pero al final no fue así. Un pequeño error entre las victorias. Que ha tenido en la saga Dave Filoni. Y ya sé que algunos buscan justificarlo. Diciendo que este hombre. No estuvo involucrado. A pesar de ser creador, director, actor de voz. Y porrista. No digo que Filoni haya estado supervisando. Cada pincelada o giro en la trama. Solo digo que si tu nombre aparece. En todos lados como responsable. No puedo hacerme responsable. Ya eres la responsable Ahsoka. Estos hombres dependen de ti. Mejor suerte para su siguiente proyecto animado. Señor Filoni. Y con esto termino mi revisión de Star Wars Resistance. No lo vean con un análisis. Solamente es lo que opino de la serie. Sin muchas pretensiones. Y vamos a dejar claro una cosa. Aunque la serie no gozó del éxito de sus antecesoras. No fue una mala experiencia para mí. Al final resultó que realmente la pasé muy bien. Sobre todo luego de la mitad de la primera temporada. Ya desde ese punto no para. Y entiendo por qué Malerius y Pequena Clon me hablaron también de la serie. De alguna manera sabían que me gustaría. Pero no querían darme spoilers. Gracias por eso. Lo mejor de todo. Es que si te llama la atención la serie. Ahora que muchos pagamos Disney Plus. Bien podríamos echarle un vistazo a Resistance. Como yo lo hice. Y quizá descubras que también era mejor de lo que parecía a simple vista. Por último espero que algún día Lucasfilm pueda retomar este proyecto. Y hacerle ya sea una temporada final. Como pasó con The Clone Wars. O un capítulo especial para ver el destino de los personajes en las secuelas. Tampoco es que sea mucho pedir. Por ahora llegó el momento de terminar y despedirme. Espero que hayan disfrutado de este breve video. Sobre una serie de la que ya tocaba decir unas palabras. Mi nombre es Feanor señores. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!